El mosquito tigre, Aedes albopictus, es originario del continente asiático y actualmente se ha convertido en un auténtico peligro para las poblaciones ribereñas del Mediterráneo. Se trata de una especie considerada invasora y que además actúa como vector de diversas enfermedades. El mosquito tigre, Aedes albopictus, es originario del Mediterráneo. Los adultos se reconocen con facilidad debido principalmente a las franjas blancas de sus patas y sobre todo a la conspicua línea blanca que recorre la parte dorsal del tórax. El mosquito tigre, Aedes albopictus, es originario del Mediterráneo. La plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert, MosquitoAlert.com, se ha desarrollado para estudiar la expansión de esta especie y luchar contra ella. La plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Meatripe. Deine a woman y taupe. Música. Gracias por ver el video.